Hola amigos, para la actividad de hoy vamos a estar haciendo una actividad utilizando nuestras hojas y vamos a hacer un collage. Un collage va a ser que vamos a poner nuestras hojas en donde queramos y las vamos a ir pintando y decorando como queramos, ok? Vamos a empezar poniendo nuestras hojitas en donde ustedes quieran, diferentes tamaños, colores, en la forma que ustedes quieran. Si quieren hacer un diseño pueden ir haciéndolo, yo aquí los voy a poner así en desorden, las vamos pegando, así con glue, que queden pegadas en todo nuestro papel. Esta hoja está grande, como pueden ver yo estoy utilizando diferentes tamaños y diferentes colores para hacer mi collage. Y después vamos a utilizar nuestras pinturas para decorarlo de la manera que queramos. Vamos a ponerlas así. Y vamos a ir pegándolas por acá. Y ahora podemos comenzar a coger nuestras brochas y vamos a comenzar a pintar. Yo escogí el color rojo y amarillo porque son colores de otoño. Voy a coger mi brocha y voy a comenzar a pintar. Como quiera puedo pintar mis hojas. Por aquí, por donde veamos espacio. También podemos utilizar el color rojo y vamos a comenzar a pintar nuestras hojitas y a decorar todo, todo nuestro collage de la manera que nos guste. Encima nuestras hojitas, haciéndolos decorados y mezclando nuestros colores para que se vea bien bonito. Hagan esto en sus casas y nos mandan las fotos de cómo les queda su collage. Bye. Bye.